Aquí no existe el pelo, sin máscara me bajo de día Nos metemos pa' tu callejón, el operativo sin policía Te alumbré y no viste el flash, ya que me cojas la fiesta de tu etapa Le ganamos el caso cómodo a los Mr. Cash en plena vista Si te vemos por la pista te vamos a despeitar Le doy un cambio de peine con la pala pinta La halo y la chata, los boquetes en la lata Te llevan veintidós entre la espalda y la patata y más de salto Rondiste la palabra, ya no hay pacto, nos metemos pa' tu establo Y caballos como espanto con ginebra Matándote de milla hueá tu lembra Volándole la raya, tú y te sentiste, se separa en la guerrilla Hacemos una reunión por la patrilla Y cuando vayas a sentarte te vamos a jalar la silla Y la cubana dice que tengo bachado a tu pipana Y al que salte le metemos el gusano y una manzana Y soy de clack, a veces me pregunto si habrá algo Nunca pa' que pegue así de fácil sin sacarle un álbum ¡Viste que yo soy el gusano y la pы emo! Y yo soy el gusano y piso en la ca Tin yesterday Como están juzgando en mi nombre, ya no hay pígenes en mi nombre Sististe, como están juzgando en mi nombre ni debe ser is de clack, a veces me pregunto la edad Y entero porque tiran al frente 2 translate Viste que yo soy el gusano y piso en la calle Me piso la cad see �ety Le forma la digan del gusano y rara Vamos, mía, vaya bien piso la cadenzita Y me piso la nena Desde que salí, esta gente me ha vuelto un problema, los llevo bien ajorado, yo son vengando pa' la nena, yo soy loco con bajar pa' la liga, esa de ustedes, y humillarlo a su gacha, ya que aquí ninguno puede condenarle, rey a mi le quito más pega, odiado todo el fin de semana, incluso en ningún lado se me olvida, que ustedes son antiguas locales, yo estoy bajo el lío, si ahora invierto en propiedades, en la casa los negocios, ahora te contando oro, parece mentira, mi semillo solo haciendo oro en las canciones, cabrones, yo no vivo de opinión en Lima, ahora ni una, si usted invierte mis acciones, se molesta, y se tranquiliza, y se marrilla, todo el parque se pide, que siquiera puede ser yo en Colombia, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, un padre, pero como una actriz está completo. Mejor de esto, 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 No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. Que me posen con chalejo como capacete, cojo con cadena. Aún es como en la libre no hay jueza que me coja pena. No hay ética, es mi regla en el driver, botando. No se quejan del abuso, otros la sacan cuando hablo son normal. Prefiero buscarme la frente, que es muerta los tres dígitos siempre que salga pasear. No fui de vuelta, ni fin, ni duplicado Tú más puertas por encima del cristal Después que prenden, ¿quién lo suelta? La vida premia, y aunque esté claro Mi vieja es la vez, me preocupa Y yo montándome los malos todos los martes Pero las buenas tienen que tocarte En menos seis meses, pisamos dos chorros Y un bello salto, no puede ser casual Y tú no sufres de cejarte Y al que choque conmigo, te cajo Vamos a enterrar la individual Desde tu bella pizza sin bajar El problema es lo que va partiendo cada vez que sale The old, old Chihuahua, me robí tu simpa a mi costo Porque cuando rompe el beatbox Ya es como si te dormimos Y hay mucho a mi muerte ensaya Acuérdese que si tiran y fallan Le metemos 81 como raya La madre le ronco El que trate de bailar es de hacer tronche Y después los pisoteamos con las fotos Se buscan problemas pa' llamar a los hermanos y los primos Y después se pierden como niños Están puestos pa' la cama Y si no ves tú, se cancela Que se habla de guerra pa' asignar Ya quiero pues mantérense Quieres hablar de monito Ya con ese quiquete es un imesco De todos los tioncos que tienen Pa' todos tenés todos estos ponis Millones sin saldo Y con un hombre de falso Y hasta paga la matrícula Y este es falso pa' que me voy a ensuciar Si lo dispete de mandar la guapería Estos pensejos terminan en un tribunal Y bueno, después les pansen Bonito El balón Don El asqueriente Siempre está en problemas Considimos que nos crucen en el camino Casa Blanca El cartel Donde solamente entra la super estrella La nueva generación no está jugando muchacho Contro el family Nosotros somos problemas Casa Blanca Esto es Casa Blanca Rekord Y todo Los vincos Let's, sit, go CPW, el Calle Home